Y para eso militan Villanuro. Nos envejecen para seguir chocando, compañeros. Para seguir facturando, no importa el costo de sangre de los trabajadores que hagan eso. Contra eso nos estamos levantando. Por eso cuando le dijimos, hay que sacar el primer negociado que tiene acá, que es el FEMP, el interventor nos dijo, vamos a ver porque estoy por cinco días más. Entonces, después nos dice que tiene el plan magistral para levantar la línea. Nosotros le decimos que miente. Miente, miente, porque no tiene ni siquiera plan para poner las chapas y los vidrios en este taller. Miente, porque no están los repuestos para los chivas en esta ciudad. Miente, porque no reparan el taller de niñez. Miente, porque sigue manteniendo a los ladrones del FEMP en Villanuro. Miente, porque no ponen un solo tornillo en los ladrones. Tiene razón, Pierola, cuando dicen que están dejando a pie a miles de trabajadores. Pero sin embargo, ellos siguen facturando. Y a nosotros nos están limando la fuente de trabajo. Por eso esta asamblea es muy importante, compañeros. Porque estamos en defensa de la fuente de trabajo. Cuando estamos peleando contra el negociado del FEMP, no solo estamos discutiendo la billetera del civiliano. Estamos discutiendo nuestro trabajo. Y nuestro trabajo, por supuesto, que como el salario y como lo aprendimos acá en muchas luchas, no tiene color, compañeros. Los que quedamos cesantes varios años, lo sabemos. Sabemos, sabemos lo que hicieron con el perrocarril. Y fueron estos personeros los que nos echaron. Fueron estos personeros los que siguen desangrando el perrocarril. Por eso nosotros decimos y nos ponemos de pie en el saliento. Y ojalá, ojalá se levantase toda nuestra directiva para plantear un plan de lucha unificado. Para salvar el perrocarril. Porque tiene razón el compañero, porque están liquidando el conjunto de los perrocarriles. Esta tal vez sea la expresión más alta. Pero acá, compañeros, es donde le decimos falta. Por eso esta asamblea es muy importante. Hemos venido a apoyar, no solo a los compañeros del salario AEDO. Les hemos venido a sostener esta pelea, porque esta pelea significa sostener nuestras fuentes de trabajo. Sostener ese salario es sostener nuestras fuentes de trabajo. Sostener ese salario, sostener Castelar, sostener los ramales, sostener nuestras cuadrillas de vía y obra que no se pueden mover porque no tienen un móvil. Eso es defender la fuente de trabajo. Y eso se lo decimos a todo el mundo. Le estamos diciendo a todos que esta intervención niece. Que es mentira que viene a salvar el saliento. Viene a seguir hundiéndolo. Porque los trabajadores no nos dan las herramientas para seguir trabajando. Porque revientan nuestras fuentes a nuestros lugares de trabajo. Y por eso, compañeros, es muy importante que este apoyo que hemos venido a darle a los compañeros del salario AEDO se transforme en un estado de alerta y movilización para todos los sectores. Para que todos reclamemos en nuestros sectores lo que nos haga falta. Para que los trabajadores pongamos en serio de pie a este perrocarril. Porque no nos comemos ninguna mentira más. Porque están trabajando y están metiéndonos las manos de la origen de nuestra familia. Y no vamos a permitir. No vamos a permitir que se deben los materiales a otro lado. No vamos a permitir que nos desguacen las cuadrillas. No vamos a permitir que nos desguacen los materiales para reconstruir nuestras formaciones. Por eso esta asamblea es muy importante. Y es una asamblea que resume todo el espíritu de lucha del salamiento. Estamos a la hora de ir al paro con el salario. Por suerte llamaron al paro con el salario. Pero desde el 15 de febrero que nosotros les dijimos que necesitábamos un plan de acción. Un plan de lucha de todo el gremio. Se acontestaron tarde. Pero no importa. Nosotros vamos a hacer ese paro. Porque también defendemos nuestro bolsillo. Defendemos nuestro bolsillo. Defendemos nuestra fuente de trabajo. Y ojalá, ojalá estuviera la directiva acá para ponerse justo con nosotros a defender esto. Lamentablemente, pero es que tenemos que gritar más fuerte para que nos escuchen. Pero por suerte, compañeros, estas asambleas son muy importantes. Nos enorgullecemos de tener estos compañeros. Nos enorgullecemos de ser delegados. De esta base. Por eso, compañeros, creo que tenemos que secretar acá el estado de alerta y movilización en defensa de nuestro ferrocarril, en defensa de nuestras fuentes de trabajo. Esta es la justicia.